Vale. Perdón, ¿eh? Vale. Sí, el misterioso de lista de V ya habría ganado a Malenia. Pero. No todos podemos tener una máscara en forma de V. Ojo, ¿eh? Partida de nivel 10 de Daga. Volvemos a Elden Ring, pero ahora... Al árbol idiático. Y se lo pasaría invocando porque es un guarro. Venga, va. Venga, va, venga, va, venga, va, venga, va. Hace mucho que no voy a la... Que no llego a la segunda fase, ¿eh? De vez en cuando tengo que conseguirlo, si no. Invocando de distancia. Tirando... Tirando dagas. Como un guarro mientras... Mientras allí le ayuda a Arthur. Nivel 12. Vamos buggeándola. Ah, pero tío. ¿Y ese ataque? ¿Qué? مسa, tío. ¿Qué? Tío, qué? Vamos. Tío, qué? Estoy haciendo idiotez No sé por qué La segunda luna nunca impacta Me he desconcentrado un poco ¡Ah! ¡Qué castigo! ¡Qué castigo! ¡Ah! 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 Yo el Demon Show me lo pasé llevando un bárbaro semi-esnudo... ¡Ah! Tuto personaje, todos iguales... El boss ese de la Glórgola me lo pasé en Gallumbos porque me quité la armadura para cambiar la otra y me caí en un precipicio... Ahí es mi nivel... ¡Ah! Estaba muy cerca esta vez... Sí, sí, sí... La segunda luna no sé por qué ha salido así... A verla... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 se ha caído con mi parecido y me ha dado su espada que el cantor lo había matado ha estado cerca, no he gastado ni una, tío la primera fase la he esquivado todas incluso yendo agresivo porque como le he perdido el miedo no sé no sé por qué no le he tirado pues no pensaba en ello porque como en la anterior no me lo he hecho ahora no lo he esperado pero sí, sí, sí hay que esperar siempre que lo va a hacer ¿Levy no se duerme hasta que muera? no yo he dicho hasta las 10 si a las 10 no la he matado he fracasado y me tendréis que ver como un perdedor eso es así joder, tío el peor momento estaba pensando en curarme si a las 10 si a las 10 no lo he conseguido el es que así no me he entrado no, hombre, no, estoy bien no me tilteo pero necesito entrar en la zona nada me he puesto la arma que no era estoy empezando a pensar en no gastar la médica para la primera es que da igual porque la segunda tampoco en la segunda fase tampoco va a cambiar eso nada que tía hay dos lunas pero pff desayunar a la niña Missy, Missy por favor no, yo esa tendría que haberla previsto esa esa tendría que haberla previsto que cuando llegara hasta ella me me haría eso esa se podía prever me no 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 Joder En mi head El día que la venza Me hace que hará A uno de vida Porque no quiere morir Y dejar de pelear contigo Como el final de inscripción Te imaginas Es inmatable En realidad soy buenísimo Pero me estoy dejando matar Porque me encanta el combate Que es verdad Me encanta el combate Es un gozo Luchar contra ella Súper satisfactorio Esquivar la danza De la judia Esta es increíble Lo peor es que Lo echaré de menos Porque me conozco Y terminaré Será como Tío Quiero luchar Contra Malenia Vale Eso Lo había previsto bien Ay no 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 Llego mucho Sin llegar A la segunda fase Después de tanto tiempo Ángel Se ha podido mirar A tus madres Tengo que hacer tiempo Pero ese espacio Tiene que hacer Contra la bajecariana Gracias Ah Se ha bugueado A veces se buguea Y se queda parado así Bueno Controla al suprimir Administrador de tareas A ver A ver Uy No se quita Ahora Ya se cerra Enseguida voy Es que se queda Un residual Vale Ya está Fuera Elden Ring No se quita Un mod Solo para que Diga eso Malenia Con la voz de De Missy Por ejemplo Estaría guay Hostia, me voy a quedar sin Sin la movida esta A ver Que le he dado un televercio al mando ¿Por qué con mi voz? No sé, es una voz bonita Está bien Claramente tu voz es igual a la de Malenia Míralo Son iguales Venga va Venga va Venga va Focus, focus, focus Tengo que llegar una vez Y tú llegabas en una fase Va, para verla un poco La esquivo sin mirar Diga eso Tengo queTerlera Tengo que Pero Pues dyspaman Pregnary Tène Las Des blevas Men Ven Sab Pregnary Se Dos Des ¡Oh! ¡Oh, vale! No esperaba tener que hacerlo otra vez ¡Oh, vale! ¿Cómo? ¡Ah! Antes has llegado, ¿no? Sí, sí, de vez en cuando llego, claro He vuelto a decir The Game, sí, sí Hemos perdido, todos habéis perdido Enhorabuena, todos habéis perdido Algo hemos sacado claro de este streaming Y es que todos habéis perdido Hemos, claro Los frascos Que no me los relleno Llevaba tres meses sin perder Eso está bien Cuando llega el típico No, tío, llevaba una Yo he llegado a un tío que dijo Joder, llevaba desde la universidad Sin perder Y era Una persona de edad Entrada Vale, soy idiota Me he pegado Ahí al borde No había nada que hacer Nunca pierda The Game Porque nací perdedor Tengo un amigo Bueno Josema durante un tiempo Fue verdaderamente inmune Porque no entendía el juego Josema no entendía Era incapaz Incapaz De entender el juego Se lo explicábamos Una y otra vez Y no lo entendía Así que Perdí No podía perder Porque no lo entendía Decía No sé ¿De qué me estás hablando? Le decía He perdido Y el No sé Joder Ay no Toma Toma 40 minutos 30 minutos Explicando De que Este era mi mejor amiga Yo No Al final José Pablo lo entendió Y le Y bueno Decimos He perdido En valenciano Bueno En valenciano He perdido He perdido He perdido Y la mierda ¡Bap! ¡Bap! ¡Ah, el castigo, tío! ¡Qué horrible! Ya, Mati ha sacado vídeo del lore de Elden Ring. Luego me lo tendré que ver. ¡Bap! ¡Jolín! Tampoco es bueno arrinconarla. ¡Ay, el castigo! ¡Vamos a baitear! Bueno, quiero gastar el otro tarro. ¡Bap! ¡Uf! ¡Vale! ¿Qué pasa? Ah, lo he hecho fatal, pero por idiota, tío. Tendría que haber corrido hacia atrás. Y esa la esquivaba. Esa se esquiva más fácil. No, 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 no. Tenía menos. Tenía dos menos. Tenía menos. Tenía menos. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Se acaba nada! ¡Lo sabía! ¡Suscríbete! ¡Fatal! O sea, la sé esquivar, la teoría, pero... Luego, la verdad, no estás donde tienes que estar. La posición es más rara. ¡Fatal! ¡Ay, madre! Cómo ha estado eso. ¡Fatal! 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 ¡Rá! 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 ¡No! ¡Nooo! ¡Woo! ¡Nooo! 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 ... Gracias por ver el video. 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 La segunda fase ha sido muy poco agresivo. Y va cometiendo fallitos, pero bueno. Hemos aprendido. Hay que intentarse un poco más agresivo, pero es que no me atrevo. Desde luego, si algo está claro es que la primera fase hay que hacerla sin que me toque. No puedo permitirme gastar ni una sola curación. No. 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 Ay, no He gastado Tontamente 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 Tontas 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós, Moos. Adiós, adiós. Lo he olido, tío. Incluso he esquivado bien a pesar de que me había dado una hostia, pero... No, no, no. 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 Pero cuando ha sacado la invocación estaba muy cerca y me ha dado el golpe de la invocación. Me he tirado al suelo y luego cuando me he levantado ya había perdido las figuras de vista. Calculaba, pero seguro la distancia es importante. Para que hay una que la tienes que esquivar solo caminando hacia adelante. Pero era el try, eh. Era el try. castigo lo sabía porque ya está hecho de esas perturbaciones está hecha de más cosas bonitas son más cosas que te generan que la regeneran porque ya está putria sí, ella tiene la Scarlet Rot que es la putrefacción roja y la tiene como en el cuerpo nadida y son malpasas de putrefacción está maldita con nacer así con la marca de la putrefacción roja no, 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 no no, no Joder No esperaba ese ataque Me quedan Dos horas Si en dos horas Malenia no ha muerto A ver, fracasa Sin presiones Me quito la suscripción No, pero Es que Voy a tardar en jugarlo Hasta agosto no voy a volver Porque umbral ya Todo lo que queda ya es umbral Entonces o la hacía hoy O no la voy a hacer Hasta agosto No, pero si muero Si no la consigo Lo que voy a hacer es Ir a seguir con el juego base Y ya iré en otro momento Que va a dar igual Porque Parece una frase de la guardiana El El punto es Que puedo seguir O sea, que seguiré a otra cosa Miré a Al gigante de fuego Y a Farumazula Y todo esto El problema es que creo que si matas al gigante Tienes que pasarte Farumazula sí o sí El problema tío Es que quiero matarla Porque puedo Claramente Puedo El problema to ¿Por qué insulting Joder Joder Que le den a Umbral Yo quiero matar a este tío Claramente tío Umbral es fácil Esta tía, ¿no? Pero ¿tú sabes la satisfacción Que voy a sentir cuando lo haga? Porque eventualmente ocurrirá Eso es lo que de alguna manera Me hace feliz Que eventualmente ocurrirá Antes o después Pero eventualmente ocurrirá Un placer Yo espero que lo haga Porque lo haremos Te estoy utilizando Me hace falta Mi Yo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y darme en plan, venga, que es la buena, cuando ya sé que he muerto. Aún más al desalentador. Oye, por cierto, hay que confirmar a los participantes de mañana. Puede alguien hacerlo, que son cuatro jugadores. Vícalo tú, porfa. Y a los del miércoles también habría, ¿qué? Porque es lunes ya. ¡Joder! ¡Ay, no! ¡Joder! A curar por animar, hombre. No lo hagas. Pero yo qué sé. Lo haré por la noche, yo qué sé. Yo es porque sí, a veces si tardas mucho, la gente se desapunta. Esto ha sido vergonzoso. Este intento ha sido vergonzoso. Agüita. Tarrancia ya. Y va a ir toda la tarde. Ya es de noche, por cierto. Buenas noches. Buenas noches. Estuvimos seis esperando hasta 15 minutos después de la hora de la partida. A ver quién juega la partida sorpresa de la semana pasada. Ya bueno, pero vosotros estáis locos. La gente del martes no sé quién es. Y vi que es un desgraciado. No se preocupa de las formas. No se preocupa de las palabras. Ahí. 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! Fallar este ataque ya es el disrespect absoluto. Fallar el agarre, que es el más fácil de esquivar, ya es el disrespect absoluto. Me estoy quedando sin frascos de hielo, tío. Es tristísimo. ¡Joder! ¡Madre mía! Vale, guay. Gracias, Vic. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estás a cierta distancia te persigue corriendo. En plan, ¿dónde vas? ¡Ay! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! Me equivoco una, me equivoco dos. ¡Shh! 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 No viene. No le apetece. Se cansó. ¡Ay! No me lo creo, tío. Ya estoy en Estoy empezando Ya A caer en Curva de no progreso Que es que Cometes ya Eso pasa cuando jugas mucho A un Souls O una fase muy difícil Y tal Que es que Ya un punto en el que dejas de progresar Y empiezas a ir hacia atrás Empiezas a hacerlo peor Y peor Y peor Y peor Curva del Teal No, no es Tealteo Estoy bien Sé, pero es del Es del no progreso Tilteo no Del no progreso Que es un punto en el que Dejas de progresar ¿Ves? Esto Este Este error Este ataque que hasta ahora En toda la sesión de hoy No me había dado Era porque hasta ahora No es un ataque que yo Hubiese fallo O sea, es un ataque muy fácil de esquivar Y que castiga muy fácil Pero ahora Ya tengo la cabeza Sobrecargada Y ya es un no progreso Y es un poco triste Llegar a ese punto Porque es difícil salir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ya deux ¡Gracias! Pensaba que moría Pero haber usado el frasco mal usado Ha estado bien Porque no era ahí cuando había que usarlo ¡Buah, chaval! Es el equivalente a siesta Ahora descansaré Iré a hacer un pipí A lavarme la cara A dar una vuelta Ahora iré No va Si está, no, me iré a lavar la cara Y tal Joder, que cerca está Joder Voy a mear Y a... Y a darme unos minutillos De descanso Me voy a quedar en la posición de la vergüenza Que es la posición huevito Así Ahí Espera, en la gracia no Que si no Ahí Cuatro horas más tarde Aquí seguimos Voy un momento A descansar unos segundos Ahora vuelvo Gracias ¿Qué? 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 Gracias. 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 He descansado. Un segundo, please. Please, 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 please. Estoy en pausa. No. Pues mira, podría haber pausado la grabación la verdad. Eh... One second, please. Tengo que borrar algo. One second, please. Vale. Okidoki. Let's go back again. Nos queda una hora y media. ¿Cuánto podemos conseguir en una hora y media? Hostia, apago la luz y ahora no se ve una mierda. Espera. ¿Cuánto podemos lograr en una hora y media? Yo... Creo que al menos... Hoy necesito cerrar victoria, por favor. Daga. Lo siento, eh. Yo también necesito un momento de serotonina a tope. Pero el mando se me acaba de apagar. Ya. Que no se ve una hora y media. O sea. Y ahora. No hay... Un momento de serotonina. Que no se vea. Otra vez. Venga, me la pila ya Está guapo, ¿eh? Jugar con el Con el handicap De tener el mando sin pila Ahí está la verdadera dificultad Primera fase no hit, ¿eh? Aún la agafo Vale, primera fase no hit No 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 he esperado Es que no En mi cabeza llega el Llega el salto ese Y lo que acto seguido me viene a la cabeza No es tirarle el hielo Voy a cambiar las pilas un momento Tenía unas aquí Porque sabía que se me iban a acabar en algún momento Pilitas recargables Y recargadas Vale Vale Están nerfeos para que tome el reto en serio Ahora Cada vez que Cada vez que tal Voy a randomizar mi inventario ¿Has bloqueado esto? Sí, lo he desbloqueado a todo el mundo Era súper barato Pero nunca superaréis el impacto que ha tenido Cuando lo habéis visto por primera vez No 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 Claro Están işte Hostia Jorín el castigo, tío No he llegado, ¿no? A usar esto, ¿no? No, 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 no Qué buen RNG, ¿eh? Uy, casi me agarra, chaval Y me equivoco Y me equivoco Buah, este RNG era buenísimo Era brutal Se ha dejado destrozar No, 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 no No, 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 no Joder, no Estaba pensando en volver atrás Y conforme ha empezado a ir atrás Se ha levantado Porque iba muy pegado, tío No, 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 no No, 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 no No Tengo un follower nuevo Pero no ha saltado la alarma Sería que se Desiguió y ha vuelto a seguir Ah, no, ha sido a Leviarroll Elia, no a A Leviarroll, vale, vale Es que solo veo los seguidores de Leviarroll Me coge Lo me ha cogido, tú Joder No Ni esas soluciones de ver los avisos Lo siento De verdad que lo siento Yo quería hacerlo hoy Ya habéis visto que he estado cerca algunas veces Pero me cuesta mucho llegar Y ahora ya el esfuerzo mental de llegar hasta allá Es bastante grande ya Entonces Creo que ha llegado la hora de que asumamos Que es posible Que hoy No lo consiga Ay, ¿por qué hago esto? Vale Bien 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 He querido curarme y ya está Un horrible Si no vas te doy un PX ¿En qué juego? No me diriges nada No me dirige nada Super greedy No me dirige nada Ay, lo sabía Es que siempre me pega, ruedo Y acto seguido hace un ataque que dura Un milisegundo más tarde Que yo hago el giro Y eso me mata sí o sí porque mentalmente No puedo esperar un segundo Tengo que irme enseguida porque es como Me acaba de pegar, me tengo que retirar Y entonces, al retirarme Un segundo después de haber hecho el retirar Me pega Pero no puedo intentar engañarme a mí mismo Para no hacer eso El problema es que mi cerebro funciona automáticamente Para muchas cosas de este combate Por ejemplo, aquí Lo sabía Que iba a hacer eso Porque cuando hace eso en la primera fase Sin haberlo hecho Después de hacerle tanto daño Sí o sí iba a tirar eso Pero En mi cabeza No tenía que darle a la X No tenía que retirar lo va a hacer seguro qué putísimo desastre tío es muy raro tener que esperar a que haga ese ataque porque lo estás esperando todo el tiempo y claro no llega el castigo de la curación si te curas delante de ella hay una muy pequeña probabilidad de que haga ese ataque ese ataque es imparable porque el tiempo que tienes de curarte de la animación es exactamente el que tarda en darte pero eso es lectura de tus controles eso es que hay una probabilidad de que de que haga eso pero no siempre lo hace vale después de esto seguro no ha hecho salto venga tío venga tío no ha hecho el salto es que estaba convencido de que después de esto haría el salto lo ha hecho antes y no lo ha hecho ha hecho otro ataque venga tío no me lo puedo creer no puede ser no puede ser estoy super gritty ahora tío eso eso ves el giro me golpea acto seguido mi cabeza es tengo que huir se mueve me da y ya dos golpes estoy fuera ay dios llevo sin llegar a la segunda fase un montón y ya no 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 Que poco era el hielo Pensaba que duraba más No me lo puedo creer De verdad que no, eh Yo creo Que hoy ya Hostia, mira Hirt Pero bueno Está guapísimo Hirt Míralo Guapísime Qué chula A mí sí, tú Qué pasada Es increíble, eh Está súper bien Súper bonito Tu sufrimiento me ha ayudado a hacerle precioso Gracias Bien, supongo El mando Se apagó el mando Se apagó el mando Se apagó el mando Si se apaga el mando Ya es que no puedo hacer nada Mando otro laso Ya Bueno A estas alturas Yo creo Es que Antes de dejar Si antes de dejar de jugar Llego a la segunda fase Una vez Estoy contento Miliza Veja E aquí Mi Mi Flaky Has Que E ¿Qué? ¿Qué? Por la pendiente, tío. Por la pendiente, ha sido por la pendiente. Por la pendiente, se habrá inclinado ella un poquito más de lo que de normal se inclina. Se ha inclinado más de lo que de normal se inclina y me habrá rozado. Joder, qué mal. Ya no hay progreso. Bueno, definitivamente queda una hora, pero ya he perdido. Ya no le llego ni a la primera mitad de la fase. No le llego ni a la segunda mitad. No le llego ni a la primera mitad. No le llego ni a la segunda mitad. Ya no le llego. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! Madre mía, sobrehibido Por la altura La misma altura que antes me ha matado Ahora me ha salvado Este ataque hay mucha pereza, tío El blandido este El flash flash Porque tiene muy mal castigar Y se combina con cosas muy peligrosas No puedo, no puedo Puedo intentar rodarla Pero de cerca no sé hacerlo Se puede hacer Tienes que desfijarla Ir a no sé dónde y tal Pero no sé hacerlo Se puede, se puede Pero no, no he podido ¿Qué me ha dicho nadie roja? Ahí están ahí Hay un popu y... Gilipollas Saben de mi sipeo Y lo potencian Los malditos Uff, madre mía, chaval Mal Venga, va Necesito otra vez Volver a la fase 2 Necesito otra vez Ver que está ahí Llevo mucho sin esquivar Ataques de la fase 2 Entonces no me voy a acordar, tío Que putísimo desastre, tío Que putísimo desastre Esto es nivel de cuando empecé a luchar contra ella A esa altura, más o menos Empezaba, llegaba y me mataba Es nivel de no estar concentrado ya No hay mucho que hacer 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 Ahora lo ha vuelto a hacer No lo esperaba Supongo que no le gusta que le spamees muchos hechizos Todo lo que no sea rodar eso hacia adelante es recibir un golpe Me quedo sin magia Está a un toque, ¿no? Se ha curado Vamos a ver la animación una vez más, que hace mucho que no la veo Si queréis ver los ojos de Malenia ahora, ¿eh? Se ve que veo esta cinemática, ¿en serio? ¿Pero en este streaming o de siempre? Mira, es Viridio Está protegiendo a Viridio Quizá debería poner a Malenia protegiendo a Viridio en el nombre Espera 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 Está tope el mando, tú EUGENE Esto es increíble Este demonio no lo Arts ¡Esto es pequeño! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Mierda cuánto! No se ve el pezón, claro no, no se le ve No se le ve nada Es como... ¡El mando! ¡No! ¡Se me va a parar el mando! ¡No! ¡No! ¡Se me va a parar el mando! No, pero no se le ve nada Missy, por favor Ni si a la horny jail No es horny, es enfado Pero parece que le quieres ver el pezón ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hostia, estoy sin estamina! Porque es muy bonita y para que se censuren, está a dos velas, por eso quiere pezón. Pues no, no tiene. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Ah! Está nada de hacerme el baile. ¡Vamos! 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 ¡No me atrevo! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! Me he equivocado ¡Qué impuls, eh! ¡Ay, no! ¡Qué desgraciadísima! Estaba a un toque Podría haber intentado saltarla Pero ya es que se levanta Es como el mando No recordaba que en Leviagaine Sí que se pueden poner enlaces ¡Qué guay! Me voy a guardar por aquí Luego lo reviso ¡Qué guay! ¿Lo estás haciendo es invocar cenizas? ¡Sí! No estoy invocando Ni ceniza ni nadie Estoy haciéndolo yo solo ¡Baila! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Esto es lo peor, tío Que pase así es lo peor De toda la muerte está la 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 peor Castigo Un RNG muy malo ¿Qué pasa? ¿Se tercino? ¿Qué pasa? Joder Vale Ah, 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 me la Ah, ah, ah No, porque he echado hacia atrás No, no había que echar para atrás Esta es por lo que me he puesto nervioso No hay que echar para atrás ahí No hay que echar para atrás ahí No sé por qué chapadas Joder En serio No hay que echar para atrás No hay que echar para atrás Señora Quiero decir El ataquito este Qué perechita No hay que echar para atrás Oh, ya 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 Vale Pensaba que iba a hacerlo ¿Cómo? Uf, vale ¿En serio dos veces? El ataque más letal y más difícil de castigar Pero tío ¿Cómo puede dar este? No entiendo Nada de lo que ha pasado aquí Se supone que esos son los No sé, fáciles de esquivar Donde puedo sacar huecos Para pegarles, que si no tengo ni esos Es que le habrán cambiado la hitbox Se la habrán movido a otro lado No la habrán hecho más grande, la habrán movido a otro lado Pero este ataque, tío Este Es un gratis Si no se puede fallar Está viniendo ya, eh Joder 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 ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Cómo se ha quedado! ¡No, no, no, no! ¡Esta vez no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy cerca! Vale Vale, 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 vale Ya sé por qué ha sido antes A veces no pega normal Se inventa otro ataque ¡Ay! ¡No quería eso! El problema es que esto me la deja muy lejos O sea, no le puedo hacer nada después de esto ¡Ah! 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 ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ah! 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 Un Estus, tío ¿Cómo le pegas? No sé, siendo mucho más agresivo Que como soy Baila Baila Eso no le da la gana A partir de cierto umbral No lo hace, aunque le pegues No la triguerea Ay, Dios Que desastre Sí, sí Umbral es una palabra Aparte del re, significado evidente Quédame de ahora Quédame de ahora Si en media hora consigo, al menos una vez Estar de nuevo cara a cara contra ella Como he estado antes O sea, luchando la última fase Estoy feliz Una última vez Cara a cara Qué mal Tío, ¿bailas o qué? Vale, menos mal Empezaba a necesitarlo ya Castigo Merecido Mal rodado Necesito curarme Joder, en serio No esperaba que lo hiciera He gastado Ciento y pico Keruines de esos, eh Le doy Le, no le he dado Pero como he sobrevivido tanto No, no he llegado a tirarlo También es que si estás muy cerca Te pega ella a ti antes O sea, la idea es estar Cerca pero delante No cerca debajo ¿Cuántos kilómetros habré recorrido? Solo en este pasillo Kilómetros, eh ¿Se puede calcular? Bueno, no, es que no sé cuántas veces he muerto En Malenia Hola, tío, ¿de verdad? ¿Me invocas para ayudarte? No Gracias por el ofrecimiento Agradezco la... Uy ¿En serio? ¿Sacado sin pila? Ah, no Vale Agradezco la propuesta Pero no La voy a matar yo solo ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¿En serio? No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. No jodas. ¿Por qué nadie quiere medir? Todos tienen que pasar solos. Me resulta evidente. Por supuesto que me lo quiero pasar solo. No quiero la ayuda de nadie. Si quisiera matarla, con ayuda habría invocado cualquier random. Quiero decir... Anda que no hay gente. Anastasia. Nisair. Vodka. Fire Godmother. Maidenless. Spartacus. Malenia. Mira, fíjate. Ger. Y... Una Rani sin nombre. Pero... Lo voy a hacer yo solo. La leyenda de Let Me Solo Ger se forjó. A través de alguien haciéndolo solo. Solo que el hijo puta... Llevaba menos veces que yo. Según la esta que leí... Él llevaba 700. Yo llevo más de 700 seguro. Bueno... No. 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 ¿No vas a bailar? Algo me dice que no Pues es un problema Porque tengo que estar todo el rato Esperando a que lo haga Joder Oye 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 Uy, una de más Vale No Vale, ese es el que hace eso Y luego eso Ah Jolín, con el flash rápido, tío Ese, con ese no puedo A veces llega y hace flash, flash y se acabó Con el rápido Es que no puedo No llego, tío, no le doy Le doy muy poco, me hace demasiado Le esquivo todos los ataques Pero es la, de hecho al final es la sucesión de ataques Más pequeñitos Los que me dejan en el suelo Porque me va desgastando Se va curando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver se ha ido ya el hielo joder no dura nada no dura nada no dura nada el hielo que hace reduce su defensa mágica y por tanto le hago más daño no lo sabía sabía que iba a hacer eso lo estaba pensando en cuanto me cure y mira que tenía poca vida pero es que te da un golpecito ya piensas en curarte porque estar a tope y no estar a tope es la diferencia entre sobrevivir un combo o no y no estar a tope y no estar a tope ¡Gracias! He tardado... He tardado un microsegundo Pero ha entrado He salvado el try Creo que sí, en la pared vamos a pegarnos ¡Ah! 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 ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¿Cómo hago? Siempre coincide, ¿eh? Más o menos Que hace la... Que hace la movida en cuanto... En cuanto está a punto de morir ¡Ay! No me he hecho... Me faltaba una por hacer ¡Ah! 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 Joder, no Había rodado, le había dado Como volver al reloj El chino de acéril El calcón de acéril Fijá Fijá Elegí ¡Gracias! 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 ¡No me los creo! ¡Gracias! ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había visto que estaba haciendo eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. ¿Qué dices? Bueno, me he tirado como un loco. Tres minutos. Último try. O penúltimo se acaba rápido. Un try son más o menos 3 o 4 minutos. Hostia. Hostia se corte. No. No. Otro try. Sí. Sí. aún queda otro, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. fase al menos. Segunda fase y me voy a dormir contento. No va bien, ¿eh? Y 59. Virtualmente ya no me queda tiempo a hacer otro try. Tiene que ser este. 21.59. ¿Me da para llegar a la puerta? ¿Me da? ¡Me da! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! 22.00. Bueno. Damas y caballeros. He fracasado. Me veo incapaz de matar a Malenia. Al menos ahora. Lo que voy a hacer es ir a por el gigante de fuego y a por otro lado y a seguir con el juego normal. Pillar algún nivel más en vitalidad y reintentarlo. Porque no hay otra. No, voy a hacer el gesto de mi gesto favorito. Este es mi gesto de Malenia. Este es el gesto que representa todo lo que es llevar 5 horas seguidas y en total más de 10, 12, 15, 20. Este es un poco la representación de todo eso. Así pues, me despido. Muchas gracias Missy por estar todo el rato. Que has estado casi todo el rato. Es super guay. Eh... Daga también. Coleto. Asesta al principio. Chaviete. Y bueno, a las que se han ido. Musana y todo. Y... ¡Título! Eh... No sé. Lo voy a... Seguramente... Cuando lo subo a YouTube lo voy a titular y nunca he conocido la derrota o algo así. Seguramente. Pero bueno. Ha sido... Ha sido un poco... Ha sido un poco... La verdad es que estoy un poco de bajona. Porque, joder, la quería matar de verdad. Quería... Quería ganarla. Quería vencer. Pero bueno. No ha podido ser. Así que me voy a despedir. Eh... No sé si tengo... Con el canal de gameplays no sé si tengo algún canal. No sé si algún canal para... Tenemos a 7 personas ahora mismo. Vamos a hacer un raid a algún canal de rol. Que aunque sea. Eh... Pfff. Yo qué sé. Territorio de rol. Venga, va. Pues venga. Vamos con territorio de rol. Aunque no me acuerdo cómo se hace raid. Mira, raid. Territorio de rol. Ahí. Pues venga. Vamos a ir de raid con ellos. Eh... No les digamos que venimos del umbral. Les decimos que... Nada. ¿Lo ha conseguido? No. Lo siento. Ha sido un fracaso. Ale, adiós, chicos. Pasadlo bien. Buenas noches.